Hola amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a la entrevista como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia hoy tenemos unas invitadas espectaculares porque primero que vienen de un aniversario maravilloso 25 años haciendo una labor encomiable al frente de una a la acción voluntaria de hospitales ellas son llamadas también las damas azules a mí me conmueve muchísimo presentarlas tenerlas acá y poder hablar acerca de su experiencia porque hacer trabajo voluntario en las condiciones en las que se encuentra nuestro país y en el sector salud es solamente para héroes así que quiero presentarles con mucho orgullo a nuestras dos invitadas se trata de Ibel Mata quien es miembro de las damas azules y la presidente de damas azules en los altos mirandinos se trata de luz estela ramírez ellas trabajan específicamente en el hospital victorino santa ella bienvenidas primero nos gustaría luz estela que nos contarás acerca de la historia de las damas azules quizás muchas personas no conozcan esa labor pero ya tienen 25 años y cinco años haciendo un trabajo y las damas azules a nivel nacional a nivel internacional háblanos de la institución como en esta televisión bueno nosotros tenemos vamos a cumplir 50 años a nivel nacional acción voluntaria de hospital estamos en todo a nivel nacional en todos los hospitales tenemos esto fue nacido por una compañera fundadora en paz descanse que trajo la idea de eeuu entonces vio a alguien que hace una obra humanitaria ya y se vino para acá y lo fundó en venezuela estamos ya próximo a los 50 años el 23 de octubre mediante de este año y tenemos nosotros un cuarto de siglo 25 años es decir en los altos mirandinos que funciona en el victorino 25 años y a nivel nacional vamos a cumplir 50 años en todos los hospitales es fácil decir un número 25 pero hay que ver la historia y el agua que pasa debajo del puente durante 25 años yo voy a tener 23 años en la institución 15 en el pérez carreño en caracas y 8 en el victorino santa es qué significa ser damas azules damas azul es amor afecto entrega solidaridad es esa mano amiga que siempre está dispuesta a apoyar a la persona triste la persona desamparada aquella persona que se encuentra en un túnel sin salida tú eres la esperanza en ese momento tú eres la luz que llega en el momento más indicada y bueno está con nosotros y del mata una mujer pues que también está en estas líderes sociales que entrega parte de su tiempo para hacer este trabajo y bel cuéntanos tu experiencia como miembro de esta institución tan importante bueno esta es una institución muy linda sabes que te llega al alma participa compartes con los pacientes que vives ese día a día que ellos viven que no es fácil estar en un hospital pero nosotros tratamos de darle ese esa sonrisa ese cariño que a lo mejor en ese momento les hace falta entonces es muy gratificante pasar el día allí aunque esté muy triste ellos y que ellos te den las gracias tengo una sonrisa eso es gratificante cuál es la labor específica de las damas azules o sea ustedes van a los hospitales que hacen más que todo el apoyo moral al paciente nosotros vamos recorremos todo el hospital desde emergencia hasta piso 11 somos un grupo de 19 voluntarias activas tenemos que la compañera llega es asistente vocacional tú llegas como asistente vocacional es decir que si alguna persona que esté bien este programa quiere incursionar en esta labor social hay opción adopción que es un proceso que tienen que cumplir el proceso es el siguiente primero tener esa disposición esa solidaridad y ese afecto hacia el paciente querer hacer algo por los demás el día a día más que todo apoyo moral lo que damos nosotros afecto al paciente segundo disponer de tres horas semanales solamente se le pide las tres horas semanales esa persona viene siendo asistente vocacional ese esos tres en dos meses más o menos de asistente vocacional el punto que está y ven no yo ya la estamos conociendo en esos dos meses luego pasa a ser pasante que es ella son seis meses ella conoce la institución conoce nuestra labor y si le gusta pues ella va manifestando se le hace evaluación cada tres meses y ahorita dentro de poco si dios quiera va a aportar este uniforme que esto es una bendición de dios es que un llamado divino portar este uniforme porque esto es un compromiso que tú tienes con los demás siempre tienen que estar solidario dispuesta siempre a brindar ese apoyo al paciente las damas azules dependen de alguna otra institución nosotros nosotros a algo no nosotros somos tenemos normativas pero somos una institución sin fines de lucro somos somos apolíticas aceptamos cualquier tipo de religión más que todo lo que queremos es que la persona tenga apoyo y solidar al paciente qué apoyo le damos nosotros bueno nosotros aceptamos todo tipo de donación y aprovecho la oportunidad para decirle a las personas que tienen ropa sábanas zapatos lo que sea que no usen en su casa o que puedan hacer una ayuda estamos en las oficinas de nueve a una de lunes a viernes tiene una oficina en el victorio piso 5 el teléfono es 0 2 12 7 16 21 20 y siempre hay una voluntaria y hace un donativo y ese donativo es para los pacientes hospitalizados qué donativos pues ropa de monte no no nosotros no nosotros ropa puede ser ropa zapatos por supuesto sábanas es bien buen estado la gente ha sido muy solidaria si supiera que nosotros gracias a dios que la compañera que está iniciando que dentro de poco ya va a ser voluntaria nosotros siempre somos una bendición de dios a pesar de la situación que tenemos nunca nos ha faltado nada siempre tenemos para dar al paciente porque siempre hay gente que no lleva donativos los estelas yo me imagino por sentir tu espíritu noble alegre y bueno y bondadoso que tú has vivido unas experiencias intensas en este tránsito no y quisiera que no las cuentes pero antes quiero que y bel nos cuente la suya y bel qué ha significado esta experiencia que estás iniciando para ti que has sentido como ser humano háblanos de tu experiencia al entrar al hospital e incursionar en eso que ustedes hacen que ese contacto humano para dar una un afecto no que que a veces muchas veces los seres humanos estamos tan imbuidos de nuestro problema que ni saludamos vamos a estar claros exactamente buenos días y nadie contesta yo vuelvo a gritar duro buenos días pero bueno ya de buenos días cuesta imagínate tú ir para ser para un hospital tres horas a sonreírle a la gente que está enferma o sea es algo no es algo que en realidad te nace ya cuando estás en el hospital porque ves la necesidad del paciente entonces este es muy bonito hablar con ellos compartir un rato hay personas que hasta por hablar contigo se sienten mejor o sea están solos y de repente necesitan este desahogarse hablar contarte mira yo no soy de aquí soy de los valles del turismo soy de higuerote entonces hablas con ellos y trata de no hablarles de la enfermedad entonces se hace amena la conversación tiene lineamientos tiene lineamientos para abordar el paciente uno de ellos es no hablar de la enfermedad o tiene algún otro lineamiento no lo este la idea es darle apoyo al paciente porque si le vas a hablar de la enfermedad ya él se siente allí mal entonces claro hablas de este si la persona es cristiana pues ya tú te das cuenta de eso le puedes hablar de religión pero la idea es alegrarle un rato darle una palabra de apoyo si de repente por ejemplo en el piso 4 donde están los niños necesitan una sabanita necesitan un pañal hay personas amigas de ABH que nos donan esas cosas entonces se les lleva a la persona para ayudarnos en ese momento en este tiempo que tienes que experiencia o que caso te ha impactado si tienes algo que comentarnos y compartir con nosotros mira este a donde lo que más me impacta yo puedo trabajar en cualquiera de los pisos pero cuando me toca trabajar abajo con emergencia pediátrica pega más porque son los niños que están este enfermito que la mamá tú vas a hablar con la mamá y aunque no quieras tú ves las lágrimas en sus ojos hay niños que se recuperan rápido hay niños que les cuesta un poco más pero ahí estamos nosotras para darle ese apoyo que ellas necesitan de repente llega hasta agua si necesitan agua si necesitan un pañalito unos céntricos de cama que son ecológicos que también le hacen las ayudan mucho entonces ahí en emergencia pediátrica es donde es más fuerte porque son los niños cuando sales de esa experiencia que sientes sientes el dolor de ellos o sientes algún otro sentimiento que nos puedas comentar bueno el dolor lo vives con ellos en el momento pero sientes también que has puesto tu granito de arena para que esa persona pase un ratico diferente para que esa persona se desahogue contigo porque también de repente estás ahí solita pasó toda la noche sentada en una en una silla sin poder dormir y te dice mira necesito no sé un pañal el niño no tiene una cobijita y eso también te llena como persona que puedas darle una manito amiga a quien lo necesita Luz Estela Ramírez presidente ¿cómo se llega a presidente de las damas? la parte de ese seguramente trabaja bastante, ese constante no, trabajo de hormiguita el trabajo de hormiguita te lleva a lograr éxitos inesperados el ser voluntario yo siempre he dicho es un llamado divino muchos son los llamados porque los escogidos pero a pesar de eso es una bendición de Dios es una satisfacción yo cada día me enamoro más de la institución aparte de presidente ¿qué otros cargos hay? hay presidenta, hay coordinadora por si acaso mi amiga Iber tiene aspiración hay coordinadora, hay vicepresidenta, hay secretaria de capacitación son diferentes rangos ah porque se capacitan para las personas capacitadas ¿y cómo se capacitan? ¿qué hacen? bueno estudian a la persona que vaya a ingresar si la persona más o menos qué cualidades tiene si la persona le gusta la institución ¿tiene que ser alguna cosa? no, no tenemos un contrato ¿que se casara soltera alguna cosa? no, no hay ningún, solamente mayor de 18 años cualquier persona que tenga hijos y que los tenga en el colegio lo importante es que quieras dar ¿tienen que pagar algún tipo de bendición? no, 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 nada todo es solamente bendición de Dios su tiempo su tiempo disponible en las tres horas semanales aprovecho para decirles que la experiencia más bonita que hay y la más gratificante es cuando tú te consigues con el paciente desamparado el paciente que lo dejan solo que día a día lo vemos en emergencia ¿que no tiene familia? no, que tienen familia y lo dejaron abandonado lo abandonan y tenemos un casito que por cierto ya ahorita al señor le cambiaron el tratamiento y el señor le está respondiendo el cual uno se va siempre con la preocupación porque el señor tiene hijos pero lo abandonaron en el hospital entonces tú le llevas la ropita al abuelo lo ves contento al otro día el abuelo no tiene ropa porque ¿cómo hace? no tiene jabón, no tiene nada botar la ropa entonces pero ese caso no puede ser entonces por eso hago un llamado a las personas que tengan ropa, sábana recuerden que siempre hay una mano necesitada en el Victorino Santaella siempre hay una persona que la va a necesitar y Dios se la va a gratificar y tengo esto que es algo que la compañera lo inició fue idea de la compañera Ibel esto es lo que se llama un centro ecológico centro ecológico es una funda de almohada adentro va una bolsa plástica gruesa si quieres súbela un poquito para que sea una funda de almohada con una bolsa plástica adentro y en el centro se le pone una toalla que esto es el centro ecológico que se le pone a los pacientes se le da a los pacientes dos o tres lavan uno porque esto lo que hacen es quítipón lo lavan y sirven y tiene el plástico y tiene el plástico entonces es un llamado para aquellas personas que tengan toallas en su casa que no usan las donen que las donen fundas de almohada sábanas es lo que más se necesita sábanas en el hospital todo el día nos están pidiendo sábanas todo el tiempo nos están pidiendo los centros ecológicos pueden ir a cualquier hora de nueve a una ahí está el número de teléfono o pueden anotar también el mío no importa este de lunes a viernes sabe que Dios se lo va a gratificar no solamente sábanas zapatos ropa de caballero de niño lo que sea pero emergencia siempre está full emergencia por eso se dice emergencia pero siempre está la persona desorientada la persona ustedes también dan orientación si, si nosotros hacemos llamadas por teléfono a los pacientes porque hay gente que ha sufrido accidentes y no después y dicen le hacemos la llamada al familiar hacemos como un seguimiento nosotros lo que no podemos es manipular a los pacientes nosotros no tocamos a los pacientes pero nosotros si podemos buscar la ayuda le pueden tomar la mano cuando lo visitan o no si, si le damos la palmadita que es un lugar de su casa y ellos cuando nos ven ellos nos dicen los ángeles azules por eso te digo que la bendición más grande cuando te vas a acostar es lo que tú has hecho por los demás hay que ser solidario 100% hay que olvidarse de todo lo negativo y ser 100% positivo porque si nosotros somos positivos podemos seguir adelante y a pesar de todas las adversidades podemos triunfar los estela dadas las circunstancias que estamos viviendo en Venezuela que todos los conocemos se ha incrementado el abandono de pacientes en el hospital ¿tú consideras que eso de alguna manera ha empeorado la situación dramática que puedan vivir pacientes pobres de solemnidad como decimos que estén siendo vistos en el hospital y que no cuenten con la ayuda de ningún familiar en la próxima parte vamos a analizar este tema y queremos saber ¿por qué estas dos mujeres se hicieron damas azules? continuamos en la entrevista estamos trabajando para ustedes en vivo a través de la primera televisora de los altos mirandinos MiraTV recordándoles que esta entrevista usted también la puede buscar en Youtube en nuestra cuenta Gente de Hoy vamos a continuar entonces conversando con nuestras invitadas de la acción voluntaria de hospitales conocidas como damas azules hoy está con nosotros la presidente de esta seccional de los altos mirandinos que funciona en el hospital Victorino Santaella se trata de Luz Estela Ramírez y una joven miembro de esta institución que está penetrando el camino de la solidaridad el amor y ese sentido humano de la incondicionalidad que tanta falta nos hace a los seres humanos y específicamente en nuestro país bueno queríamos para saber el por qué dos mujeres pues con sus hogares con sus familias dedican este tiempo porque deciden tomar la decisión de formar parte de una institución como la de damas azules sobre todo porque cualquiera puede tomar la decisión ellas están diciendo que están abiertas a recibir nuevas personas que quieran formar parte de esta institución pero ustedes por qué vamos a empezar por la persona que tiene más tiempo en esto porque yo tenía a mi madre hospitalizada en el Pérez Carreño hace 23 años y un día llegó un ángel azul en el momento que yo más esperaba mi madre estaba bastante delicada y llegó una voluntaria me saludó empezó a dame afecto y mira y cambié sentí como ese rayito que necesitaba en ese momento ese milagro divino lo sentí sentí fortaleza mi mamá se alegró y empezó a hablar y se me cambió el mundo y a partir de ese momento yo dije no mi madre me la dan de alta y yo me voy a hacer voluntaria y desde ese momento soy voluntaria que bella que bella experiencia son 23 años que cada día se me hace que te digo más pequeño y quiero trabajar y trabajar y trabajar y veo los pacientes más de 3 horas por supuesto sí me gusta me gusta la distribución qué bueno en el caso de Ibeli bueno algo parecido mi suena estaba enferma y estaba hospitalizada aquí en el Victorino y ellas llegaban a visitarnos mi suena tuvo qué le decían las damas azules que llegaban con estas condiciones tienen que tener mucha fe ella se va a mejorar pronto va a salir de aquí si necesitan algo estamos a la orden y todo eso entonces en un momento estaba mi esposo y yo le dije yo quiero ser dama de azul no sabía que era acción voluntaria de hospitales yo quiero ser dama azul porque yo creía que era llegar y ya ya no yo soy dama de azul pero es lo mejor porque ellas mismas nos evalúan y nos dicen si estamos capacitadas o no y qué criterio para que estén capacitadas que más o menos algún detalle que le vieron a esta señora para decir que sí la solidaridad y el sentido de compromiso que ella tiene perdón que sea fiel a la institución que sea responsable y que sea solidaria qué bonito y fíjate que ella es la que cose los centros de cama los centros de cama que eso es un trabajo digo que a mi mamá le gusta coser y yo a veces me pongo a ayudarla en cositas manualidades y tal y me arde la espalda duele la espalda sí por la posición no es fácil sí pero cuando lo haces con amor eso después cuando estás en la camita en la almohada ya descansa pero a veces se necesitan mucho y puedo pasar la tarde cosiéndolo porque yo sé que en el día siguiente cuando se entre hay muchas personas que se van a beneficiar de eso los estelas no te vas a ir sin darnos alguna de esas experiencias que te hayan marcado después de tu decisión personal a través de la experiencia con tu mamá a lo largo de 23 años algunos de esos casos que te hayan dicho wow que te haya sorprendido dios mío mira lo que pasó aquí con esta situación pues bueno esto es el caso de una niña que estuvo hospitalizada en el Pérez Carreño y la niña se creía bueno que no pasaba de esa noche yo me iba con la coordinadora a las 2 de la tarde y nos dice el director ángeles azules momento que íbamos saliendo necesitamos su ayuda subí con la coordinadora donde estaba en la habitación de la niña y la mamá estaba desesperada porque la niña estaba agonizando empezamos nosotros a rezar a hablar a hablar con la mamá darle consuelo y empezamos a ver la niña y la niña estaba malita nos quedamos ahí como hasta las 4 de la tarde cual era la sorpresa que la señora estaba con un desespero total ella no tenía fe empezó a protestar empezamos a hablar a darle las palmaditas a darle fortaleza ánimo y la niña falleció a 10 para las 4 y aquella señora se sentía así como ya había sentido la paz y el desprendimiento que Dios le estaba enseñando en ese momento esa niña es mía y tú tienes que aceptar la voluntad mía entonces yo me sentí me sentí como tan llena de fortaleza te lo juro que me da lleno de llorar viste porque no es fácil y entonces la mamá estaba claro adolorida porque perdió a su hija pero la vez con aquella fortaleza que uno dice guau como la señora aceptó la voluntad de Dios y yo le decía le agarrábamos la mano y solamente le usamos el Padre Nuestro hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra tres veces repetimos la palabra con solamente repetir eso la señora se fue tranquilizando tranquilizando la acompañamos y después nos fuimos al otro día la iba a velar cerca del hospital fuimos y la señora ya estaba con una fortaleza única y la muchachita no podía vivir porque ya estaba malita sabes Luz Estela que tú acabas de darnos una lección a todos porque cuando uno pide una experiencia siempre o la mayoría de las veces se espera y se aspira que la experiencia sea hacia la vida ahora tú nos has contado una experiencia muy fuerte porque es una experiencia con el resultado de la muerte exactamente que es difícil aceptarla pero es una realidad es algo y la muerte de un niño que es algo muy triste yo me imagino que eso será un momento muy conmovedor fuerte y después la señora fue muy duro imagínate que fue tan bella la experiencia que la señora como a las tres semanas fue y nos llevó toda la ropa de la niña para que se la donaran en el hospital a los pacientes yo me quedé sorprendida y se hizo amiga de nosotros de hecho nosotros aquí en el Victorino Santaella que se llama Acción Voluntaria de Hospitales filial los Teques que es un hijo de Caracas Acción Voluntaria de Hospitales en el nivel nacional en todos los estados hay si en todos los estados hay siempre en los hospitales más centrales si si en todos los hospitales de Caracas en Caracas hay en 16 hospitales y a nivel nacional en todos los estados de Venezuela se han reunido las damas si si ya los encuentro nosotros por eso están invitados todos que todo se multiplica el pan se multiplica como los panes y los peces el 23 de octubre del 2019 arribamos a los 50 años a nivel nacional de Acción Voluntaria de Hospitales nosotros somos la cuarta parte del siglo 25 años nosotros a nivel nacional vamos a cumplir y nos reunimos todos los años en el aniversario de hecho para el aniversario nuestro vino la Junta Directiva a acompañarnos mira para finalizar bueno el mensaje de cada uno de ustedes a nuestros televidentes a las personas que quieran pues colaborar y coavivar a esta noble labor de alguna manera para que ustedes también pues nos digan nos orienten cómo podemos hacer quienes cualquier persona que quiera ayudar vamos a comenzar con nuestra amiga Ibel Mata bueno es una forma fácil de ayudar acercarse al victorino llevarnos lo que ellos lo que puedan sábanas cualquier donativo pañales también que nosotros lo distribuimos tú sabes a los más necesitados pañales sábanas toallas ropita para bebés que es el piso donde más pacientes hay eso es una forma ese es el que se hace amigo de ABH ese es el que nos ayuda es una ayuda ellos nos ayudan y nosotros ayudamos a los demás perfecto esa es una forma y es fácil pues si llegas al victorino o llamas al número que dio es Luz Estela y cualquiera de nosotros se puede acercar a buscar el donativo mi querida presidente presidente primero que todo gracias a Dios y a esta televisión que nos abrió las puertas para que llegara a todos los hogares donde desconocen nuestra labor los invito a que podamos aportar cada quien puede aportar un granito de harina para hacer de este país un país para querer para hacer de estas personas que sufren un día de felicidad entonces yo les invito que aquellas personas que puedan que no puedan asistir a las tres horas que no puedan ser voluntarios si pueden ser amigos de acción voluntaria de hospitales cual es el amigo de acción voluntaria de hospitales el amigo que quiera el vecino el amigo que quiera el hospitalizado el amigo que quiere ser solidario como voy a hacer aportando un granito de arena como lo voy a aportar con un donativo de lo que tenga ropa hay gente que nos lleva hasta medicinas y nosotros vamos a todos los pisos y hablamos con la licenciada con los especialistas y repartimos la medicina medicina sábana a veces los zapatos no les gusta porque bueno porque eran de Pepe Ganga no importa ahora compran en Sara bueno ok lleven los zapatos de Pepe Ganga que los aceptamos porque cualquier donativo que lleves para nosotros es una bendición y para el paciente es una bendición de Dios también muchísimas gracias muchísimas gracias Luz Estela Ramírez presidente de Damas Azules nuestra querida Ibel Mata felicidades y además pues mi reconocimiento personal a su labor a su entrega a su amor no todo el mundo tiene esa disposición de dar porque cada quien tiene su realidad personal y ustedes disponen parte de su tiempo para ofrecerlo generosamente a los demás así que bueno un aplauso muchísimas gracias gracias desde mi corazón y un aplauso por su 25 aniversario de verdad muchas gracias aquí siempre vamos a estar con las puertas abiertas cualquier actividad que tengan que quieran difundir con todo gusto y bueno siempre van a ser bienvenidas que Dios les bendiga y muchas gracias a Mira TV por recibirnos y allá estamos a la disposición piso 5 hospital Vitorino Santaella de lunes abiertos muchísimas gracias Ibel y Luz Estela estuvieron aquí con nosotros a ustedes nuestros queridos televidentes gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isiropesa nos despedimos deseándoles una excelente tarde de Isiropa de Isiropa de Isiropa informativo informativo mira TV está en ti